Bienvenidos a Manualidades con Niños.com Cómo hacer latas de pinturas de spray en miniatura Para esta manualidad voy a utilizar una imagen de una lata de pintura de spray Cubre la imagen con un pedazo de cinta adhesiva transparente Recorta Haz una hendidura en la punta de una barra de silicona Utilizando la parte posterior de tu cuchilla para hacer esto Utiliza la etiqueta y mide en donde vas a hacer la próxima hendidura Luego haz otra hendidura de más o menos medio centímetro para la tapa Recorta la botella Pinta el cuerpo de la botella en blanco o color plateado Utilizando esmalte o un lápiz de pintura Pinta la tapa en el color que desees Y pega la imagen en la parte central de la lata Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 Y no te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias.